pero no te vayas más lejos o ha desastado un humazo aquí en el día de hoy pero hay gente que le han dicho a hombre de dios pasa por allá que el señor me dijo que te regalaron los zapatos que tú ten desierto y como así cuando tú pasas el que te regala los zapatos pregunta cómo está los zapatos con la suela de pega como así no puedes regalar algo así para gente que regalan hasta saco manchado que dios le dijo que dios te dijo que regalo un saco manchado que dios te dijo que me regalaron los pares de zapatos cuando yo me lo pongo la suela está despegada tú estás descarriado tú estás descarriado mi hermano pero prometa mandando para el infierno con esos zapatos cuando dios verdaderamente quiere un hombre de dios que ha pasado el proceso y el desierto dios lo lleva a la tienda y le da los mejores zapatos eso es verdad dios te va a regalar algo roto cuando usted no anda roto en desierto y que salió del desierto y le van a dar algo roto es verdad líderle así porque hay gente que le gusta regalar lo que no sirve lo que está roto si él va a pasar por allá que te tengo dos tres zapatillas cuando tú vas y que no arregla nada más tiene que poner un poco de coqui y dios va a regalar eso mi hermano es el dios que yo conozco el dios de los cielos dios va a regalar lo que no sirve en verdad dicen que el líder es fuerte pero de verdad